Bueno, los que daban o los que querían pruebas, creo que se sienten satisfechos con la extinción de estas pruebas. Lo hicimos con todas las redes, con todas las redes, pero es evidente, ya no voy a ver más pruebas que estas. Lo que contiene este audio es contundente. No deja ligar a dudas. Contradice lo que Escocha Abán mintió el día ayer. Vamos a presentar la denuncia penal, lo probable lavado de dinero, relación fiscal, el incuestro penalizado y demás delitos que resulten. Así como queja permite para que la autoridad de fiscalización proceda de manera inmediata a la investigación. Todo esto pueda ser analizado con credibilidad y profundidad.